¡Aquí! ¡Allá! ¡Soli! ¡Gana! ¡Una vez más! ¡Con movimientos chimpuncayados! ¡Os parto de la cantonia! ¡Soli! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Oh querida tierra mía! Este 19 de noviembre, que tu voto sea por el Callao. Alex Curi, presidente regional, y Félix Moreno, para alcalde provincial. El pueblo chalaco ya los conoce y reconoce su trabajo en beneficio de todo el Callao. Más que dichos y palabras, el Callao habla con hechos. Seguridad ciudadana, títulos de propiedad, remodelación del Teatro Municipal Alejandro Granda, instalación de centro monitoreo, instalación de cámaras de vigilancia en avenidas principales, boticas de Azol, plan piloto Augusto Cazorna, veredas y áreas verde, esparcimiento y recreación de categoría internacional, obras, experiencia y trabajo honesto para un Callao moderno, seguro y digno donde vivir. No hay chalaco que no vote por Curi, vota por Curi, Curi sí hace obras. Vota por Curi, él sí hace obras. No hay chalaco que no vote por Alex Curi, ¡Chimpum Callao! Este 19 de noviembre, vota por continuar el progreso, vota por Chimpum Callao. Curi y Moreno juntos, para beneficio del Callao. El Callao quiere acciones concretas, y Alex Curi sabe cómo hacerlas para beneficio de todo el Callao. No lo olvides, este 19 de noviembre, vota por Chimpum Callao. Vota por Félix Moreno, para alcalde provincial. Félix Moreno, honestidad, trabajo y experiencia desde el municipio provincial, continuará el desarrollo del Callao y las condiciones de vida del pueblo chalaco. Félix Moreno, tú lo conoces, tiene experiencia. Sus obras, hablan por él, pistas y veredas. Seguridad, serenazgo y brigadas vigilantes. Construcción del Paseo Los Conquistadores. Construcción del Boulevard Chacarapuente. Templo Santa Ángela Merisi, iluminación ornamental, complejo deportivo Héctor Chumpitás, y muchas más obras en beneficio de Carmen de la Legua. Este 19 de noviembre, que tu voto sea por el Callao. Este 19 de noviembre, mi voto es por Alex Curi a la región y Félix Moreno a la alcaldía del Callao. Chimpum Callao. Chimpum Callao. Curi, presidente regional, y Moreno, alcalde provincial, marca el símbolo. Sin Chimpum no hay Callao. ¡Viva Chimpum Callao!